Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Yo, yo te convertiría en mi señora Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Yo, yo te convertiría en mi señora Pa bajarte a buscar y llevarte a los lugares que tú más quieras A dedicar a la bellaquera Desde la escuela que tú eres mi nena Ella no quiere relaciones, ahora enrola, blones Conmigo se escapa, le hice las tensiones Quiere que la corte en tu exposición Que siempre le dedique un par de canciones Y yo me enamoré de tu carita, de tu cuerpo, todo eso Y yo también te mami que por tus besos yo ando preso Sé que algunas veces yo te pienso y eso es en exceso Pero cuando yo estoy contigo me siento el Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Vamos, vamos, vamos pa' los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldí Pero una friquitona siempre anda de party Y quiero hacer los party pa' los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldí Pero una friquitona siempre anda de party Y quiero hacer un party Bella, bella acá, no te quite, venga acá Pégame esa narcota, yo te choco tu choca Tienes flow de pichota, se le explota la nota El dembow la provoca, perquería con la boca Y ese pantalón, tirártelo encima del flotártelo Me da ganas de patártelo y por dentro más dejártelo Me dice maldí, dámelo, lo que tú quieras, ámelo Donde sea, derrámalo Y yo le digo Como va los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldí Pero una friquitona siempre anda de party Y quiero hacer los party pa' los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldí Pero una friquitona siempre anda de party Y quiero hacer un party Lo que en el party Los ojos rojos con las gafas de Armani La nota sube de medallos hasta Cali Sube el bikini sin comer con mentari Para oler rico y eso pone vulgari Gasto unos chavos como maquina de feria Esos bajitos sabrosos dulces como este vía Me lo modela con esa cara de seria Estilo de vida por encima de la media Venme ganar pa' mucha gente una tragedia Frente a películas y viven una comedia Para emplazarme no pongan una miseria Lo que en el party Lo que en el party Los ojos rojos con las gafas de Armani La nota sube de medallos hasta Cali Sube el bikini sin comer con mentari Perdón bitch pero ya jodí el avance A este ritmo no hay plata que no alcance A ningún cabrón yo le pienso a chance Vieron lo que se venía y se quedaron en shock La comida completa pa' subir el stop Desde el lobby ya se quiso quitar el top Hicimos una movie y no le dimos stop Un flow de asesinadora como una club Ya tengo par de enemigos Se puso rodillas como si fuera testigo Solo tengo manos cabrón yo no tengo mío Ya sigo soltera porque la tengo enseguida Soy un antipático Siempre llevando los colores como el clásico Ejecutivo dice que así es problemático Yo no manejo pero el rifle es automático Que a tu dinero se va a convertir en vicio Metiendo goles aunque yo no sea Vinicio Con tanta barra yo controllo un edificio Lo que frontean cabrón yo sé que es ficticio Y yo no paro aunque consiga un macerati Grabo canciones para mi dinero fácil Mientras si digo que a veces lo hago de gratis Quede loquito cuando se quito los pantis Lo que en el party Los ojos rojos con las gafas de Armani La nota sube de medallos hasta Cali Sube el bikini sin comer comentarios Valores ricos y eso pone vulgari Gasto en los chavos como máquina de feria Esos bajitos saben dulces como este día Me remodelan con esa cara de seria Bebé que fue loco es que muy tragadito Ya estoy buscando un melao si sabes que yo de rollo no repito Dile a tu nueva bebé que juro que no compito Quiero estar tirando con el melo yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Miro que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows El partín y el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy hija Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande la bichota Tu nueva bebé te fue No puedes que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que puro que no compito Que estar tirando con el melo yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición me duele Quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que éramos a nuestra niña Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Se ve feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Me tomo lo antes Entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y también yo puedo ser tu amante Me tomo lo antes Mucha plata, mami, me gusta el deporte europeo Como tú caminas, mami, no lo creo Y si tú no estás, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor ¿Dónde están las mujeres solteras? En el marcho En el marcho En el marcho Escuchando Fercho Un latigazo En el marcho Escuchando Fercho Un latigazo Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Súbete que te llevo Y fumeteo Tú me pides más Yo nunca le freno Hace tiempo del amor Me volví ateo Pero a ese culito Todo le creo Ay, pega, pégate Que está buenota Más lo lindo que se ve Cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu ofa Tarara Cuando oliga y ponga el tarara, tarara Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Solo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Solo habremos hecho Vamos a hacerlo por último A ver, bebé Tengo respuesta pa' el ripi Tengo una cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa Tengo una cama que ya pongo el ripi Tengo una cama que ya pongo el ripi Bebé Que en el amor nos beben la cama, nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borramos tu contacto, ya estoy al tanto, por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburrío Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos, solo sirven para sí Somos tan explícitos, pero llego a su fin So nasty Respírate de esnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Me chingue con mi amiga y no me explico Cómo carajo fue, me llamó la amistad, pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Porque recordándote, a ellos que borras quieren Puerto Rico A ellos que borras quieren Puerto Rico No sé por qué hicimos lo que hicimos Después de los consejos que nos digo Tú me conoces mejor que cualquier otro artista Por eso va que rico nos dimos Ya no sé si es amistad Ten ganas de escogerlo y tra, tra, tra Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay chance que regrese Wow, estamos locos, loquitos Que si me arrepiento, nada, nada, ni un poquito Prendí y estás bailando, luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Me chingue con mi amigo y no me explico Cómo carajo fue, me llamó la amistad, pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote, a ellos que borras quieren Puerto Rico Me llamó y yo contesté Le pregunté qué se iba a poner Y lo que se puso fue loca Dice one time Comencero los besitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y sumarle la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo A lo pegadito en la pared y se teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrimpo Allá, vaya a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Monten cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar a que te venga primero Tú eres un híje de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G for Life y ya está, estoy escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterao' Ese culo te está alterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Si, ese culo te está alterao' Baby me lo tienes parado Tengo la mierda donde te voy a quitar Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Ya, ya, tú eres mi loca Haciendo de todo, tú estás pa' andar con este gato No con ese piro, tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los pana míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro, tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los pana míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en tu CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los pana míos a tus amigas le hacen coro Porque hay amores, amores que matan Sentimientos que quieren, si tú no estás aquí como atrás seré feliz Porque hay amores, amores que matan Sentimientos que quieren, si tú no estás aquí como atrás seré feliz Lo siento mucho, pero fue tu error y ya te quiso casé Porque pensaste que yo nunca iba a dejarte Pero ya me cansé De rogarte Porque no vales la pena Estaba enamorado de esa hermosa piel canela Ahora me va mejor, ya tengo a otra que me quiera Tú buscando solo excusas que ahora es a mi manera Y yo maldigo tu amor, tu amor, tu amor Sé que me estarás buscando cuando no tengas a nadie a tu lado Y yo maldigo tu amor, tu amor, tu amor Sé que me estarás buscando cuando no tengas a nadie a tu lado Porque hay amores, amores que matan Sentimientos que quieren, si tú no estás aquí como atrás seré feliz Porque hay amores, amores que matan Sentimientos que quieren, si tú no estás aquí como atrás seré feliz En esta noche de rigor, hay que olvidarnos de que fuimos tú y yo Como el humo del cigarro nuestro amor se disipó Se esfumó, de un momento al otro todo terminó Y ahora sale mi vida porque tú decidiste ya no estar aquí Ya no me llores porque yo ni siquiera pienso en ti Yo ya no me estoy muriendo, no entiendo Estás pendiente de mis cosas y a tu novio siempre le estás mintiendo Lo siento, tú tomaste la decisión y ahorita solita tú estás sufriendo No entiendo, no entiendo, estás pendiente de mis cosas y a tu novio siempre le estás mintiendo Lo siento, y ahora dime que se siente verme a mí sonriendo Pero yo, y ahora ya estoy mejor Pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pero se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y yo dos vayamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor hecho en él Estamos mil grados pa' en que Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Hoy es noche de estar soltera 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 Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas Ella está soltera con sus amigas revueltas Papá la discoyana ni le ríe cuenta Ya no fui más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Que te como la popola Ya no fui más Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia vueltas Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va de tres Sabes que pasa después No se puede hablar de tres Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo a los C Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y dice Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fumo sola, no, no Solo quiera yo Yo le doy toro en mi piel Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Que mi hijo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Vamos a fumar Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Que te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Yo le doy otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Te voy a darte de amor Tengo fuego la citazón Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no quito rojo victoria y la bronca me ni a la baby Yo no como Marisola Que yo no puedo enrolar Que no se me explica el hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Si yo no hay en la controla Marisola, mami, yo te presto light En el cuerpo te lo leo con la mano como en braille Ando con Krietta Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar como Christiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, sion Romper corazones se te hizo una adicción Te cansaste de su casa, tú estás buscando relación, sion Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora estás perfecto Y qué le diopina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami rica Tú sabes dónde estoy Maligroso como Floyd Para dártelo hoy Ya lo muestro tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Estoy interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me da una guma maízora Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Todo día hablo bebé Niki ni core está en la casa Cris, MJ y Itali A que tiene Chilipi Hay una mela mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty booty Papete, dira tú lo que quieres Muchas tan lo maven Y tú quieres de esta shorty shorty Debe, que tú tienes la intención De pegarme un juilladón Y si no es en el festón no No hay pecho Mira tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco una mania juana Cuando me pega la molly Te pongo más cornis Y me dabas para el only No hay quien se resista Cuando no mueve la kill Mi culito es natural, otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saluda Naccarelli Y ella bien bichy, bichy Balando nalga y balando chichi Bala bien bichy, bichy Tomando molly y con no po' fichi Y ella bien bichy, bichy Balando nalga y balando chichi Bala bien bichy, bichy Tomando molly y con no po' fichi Traigo la chori, fumando mari Moviendo el booty, con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Tú eres la chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Íngale, qué buena chinga Le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumba, alegraba Le pósale con el culito pagao Bien trabajao, no he soperao Yo lo he mirao, lo he tocao y lo he chupao Yo la he tenido rumiendo a mi lao Por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro también lo he pateao Como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que me ha superado El maldito malvado que me ha acosqueado Y ella bien bichis, bichis Balando nalga y balando el chichi Y baila bien bichis, bichis Tomando moli con una guanfichis Y ella bien bichis, bichis Balando nalga y balando el chichi Y baila bien bichis, bichis Tomando moli con una guanfichis Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Pa papi, ya súbeme la mini Y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya se bien lo que quieres Muchos te lo mueven Y tú quieres de estas shortys, shortys Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pecha, mire a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saculo maniapone cuando me pega la muerte